En este vídeo vamos a hablar sobre el hielo y los cambios que se han registrado en las últimas décadas. Vamos a contestar a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales componentes de la criosfera? ¿Cómo influyen en el clima? ¿Y cómo afecta el cambio climático a las zonas polares? Una de las evidencias más tangibles del cambio climático y su magnitud se encuentra en el hielo o la criosfera. Los científicos consideran que el deshielo del polo norte es un aviso del planeta que indica la magnitud del cambio climático y la necesidad inmediato de frenar el calentamiento global. La criosfera está compuesto por diferentes componentes. El hielo continental de los glaciares, el mar helado o banquisa, los casquetes polares y el suelo congelado o permafrost. El hielo marino o la banquisa es un componente fundamental en el sistema climático. Mantiene los polos fríos, regula el clima y es el hábitat de muchas especies. Tanto en el polo norte como en el polo sur hay mar helado y de media ocupa unos 25 millones de kilómetros cuadrados. El hielo marino es agua marina congelada. Tanto su formación durante el invierno como su desaparición durante el verano tiene lugar en el agua. Como consecuencia, el deshielo marino no influye en la subida del nivel del mar. Pero la pérdida del mar helado sí tiene influencia en el albedo y el balance energético de la tierra. Cuando el océano está cubierto por hielo, refleja más radiación solar y la transferencia de calor hacia la tierra es menor. Según va desapareciendo el hielo, cada vez hay más superficie azul. Como consecuencia, la tierra absorbe más calor y se calienta. Esto es otro ejemplo de un proceso de retroalimentación positiva. Cuanto más se derrite el hielo, mayor es el cambio en el albedo y más sube la temperatura. Los datos del National Snow and Ice Data Center nos muestran la extensión del mar helado en el pasado mes de febrero. En ambos polos la extensión está por debajo de la media que está indicado con una línea rosa. El descenso es más marcado en el polo norte, donde se está registrando un descenso de 13,2% en cada década. A diferencia del hielo marino, el derretimiento del hielo continental que está depositado en los casquetes polares contribuye a la subida del nivel del mar. Actualmente hay un casquete de hielo en Groenlandia en el polo norte y un casquete antártico en el polo sur. El casquete antártico es mucho más antiguo, apareció hace 30 millones de años comparado con unos 3 millones de años que lleva el polo norte cubierto de hielo. El casquete polar de Groenlandia tiene suficiente agua para subir el nivel del mar hasta 7 metros y el casquete antártico hasta 60. Los casquetes se forman cuando se acumula nieve de un año para otro y así durante miles o incluso millones de años. Durante su formación el hielo va pesando y crea corrientes laterales. Aunque no lo parece desde fuera, los casquetes están en continuo movimiento. Estas corrientes se mueven hacia los laterales y finalmente acaban en el mar. Mientras hay más acumulación que pérdidas, a nivel del mar el casquete se mantiene estable. Las observaciones de satélite de la NASA demuestran una disminución en la masa de los casquetes polares tanto en Groenlandia como en la Antártida. La disminución es más evidente en Groenlandia y en la Antártida sólo es absorbada esta tendencia en el casquete oriental. Cuando el flujo de hielo llega a nivel del mar se forma una extensión del hielo flotando sobre el agua, una plataforma de hielo que puede tener un grosor entre 50 y 600 metros. Y algunas plataformas pueden mantenerse estable durante miles de años. En el borde de la plataforma se forman los icebergs. Las plataformas de hielo se pueden directir por arriba debido a un aumento de la temperatura del aire o por debajo debido a una subida de la temperatura del océano. Por esta razón, las plataformas de hielo son especialmente sensibles al cambio climático. En el año 2002 se desintegró la plataforma de Larsson B en la península de Antártida. Durante este evento en 35 días se desprendieron 720 billones de toneladas de hielo. Antes de pasar a la segunda parte vamos a concluir recordando las evidencias que hemos encontrado en las zonas polares que apoyan el cambio climático. Se ha registrado una disminución en la extensión y el grosor del mar helado, una disminución en el volumen de los casquetes polares y una mayor inestabilidad en las plataformas de hielo.